Vale, pues vamos a dar paso a la charla de ahora. Sí, como decíamos, cruzar Europa de cabo a rabo, ir desde Tarifa hasta Cabo Norte, es para muchos el primer desafío, ¿no? Es un primer gran viaje que muchos viajeros se plantean hacer. Son más de 6.000 kilómetros que la verdad es que se pueden configurar a gusto del viajero. Unos irán por unos países, otros por zonas más urbanas, otros por zonas más rurales, en fin. Es una ruta que permite mil y una configuraciones, pero tal y como lo hemos planteado nosotros hoy, tiene un inicio y un fin. Tarifa, Cabo Norte, el punto más austral y el punto más septentrional, si se dice, ¿verdad? Bueno, tenemos la suerte hoy de contar con Eva Giner y Sergio Naranjo, que hicieron un gran viaje en autostop desde Brasil hasta México en nueve meses, esto antes de este viaje, y pasaron tres meses más en Canadá. Después de estar un año pululando por allí, por América, pues volvieron a Europa y se animaron con su perro, Mus, a hacer en bicicleta desde Tarifa a Cabo Norte. Tienen una página web que se llama Viajar and Roll y en ella retransmitieron por su web y por sus vídeos esta travesía. Y tenemos la suerte de que están ahí, así que, ¿cómo estáis? Bienvenidos, Eva, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, a contaros un poquito. Bueno, pues contándoos cómo es esa ruta para cruzar Europa hasta Cabo Norte, qué alternativas hay, cómo se puede elegir y, bueno, contándoos un poquito. Bueno, pues nosotros en realidad salimos desde Valencia y luego bajamos hasta Tarifa porque hicimos el viaje en bicicleta, entonces esta parte para nosotros queríamos que fuera un poco el entrenamiento físico y desde Tarifa hasta Cabo Norte fue en sí, digamos, el gran viaje. Nosotros decidimos hacerlo en bicicleta por varios motivos, entre ellos porque nos apetecía, digamos, hacerlo en bici, elegir esta modalidad de viaje. Es muy barato, además tienes mucho contacto con la naturaleza, con el ambiente, con las personas, pero sí que es verdad que tratándose de una ruta muy mítica hay diferentes modalidades. También conocemos a personas que lo han hecho en furgoneta, por ejemplo, como los chicos de Walking Travel y luego es muy común también, nos cruzamos con muchos moteros. Es una, de hecho, Sergio, uno de sus planteamientos hace años... Sí, he hecho la ruta con mi padre en su 50 cumpleaños, en moto. En moto. No salió. Y como decís, pues se puede hacer de muchas formas, a que le interese más la parte cultural y de ciudades y en más, pues pasar por grandes ciudades como puede ser Madrid, y luego en el norte puede ser Bilbao, París, Ámsterdam, es decir, que puedes configurar como veas nosotros. La verdad es que lo configuramos casi que al día a día, porque era un poco... No teníamos planeado ninguna ruta en concreto y al final salió la... Yo creo que es de las más cortas, pero que también muy interesante. Sí. ¿Y cuál fue? Contándonos vuestra ruta, cómo, por dónde pasasteis... Y también contándonos qué es bonito o qué es llamativo, cuáles son los atractivos de la ruta. Vale. Pues lo que siempre decimos que un viaje en bici, el viaje es ir en bici. O sea, más que otras cosas externas, el viaje es el ir en bici. Y nosotros fuimos, empezamos de tarifa, fuimos por la Vía de la Plata, que es uno de los del Camino de Santiago. Pues muy conocida y está muy bien, está muy fácil para hacerla de viaje porque tiene muchos albergues y es una ruta que ya está preparada. Y también es verdad que en Europa se están planteando una serie de caminos para cicloturistas, que son los Eurovelo. Y concretamente el Eurovelo 1 va desde, creo que va desde, no sé si desde Tarifa, pero va por Portugal y llega hasta Cabo Norte. Lo que pasa es que no está todavía muy consolidado en España. En Francia, por ejemplo, sí que el tema del cicloturismo y en los países del norte también, sí que hay mucha vía y está todo muy señalizado. Pero aquí en España estamos un poquito por detrás. Para quien no lo conozca, bueno, las Eurovelo son como rutas ciclables que están repartidas por Europa. Hay diferentes números, digamos, en este caso creo que era la 1. Y son rutas que son, pues bueno, a nivel de, para hacerlas con bicicleta, fáciles. A lo mejor no te molestan tanto los coches porque tienes carriles bici, hay zonas donde a lo mejor tienes puntos para coger agua. Pero ya os decimos que esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque hay muchos tramos de las Eurovelo que no están, no están condicionadas como deberían. Pero bueno, esto al final es una, es una evolución. Sí que hubieron partes del viaje, zonas que nos gustaron más. En España, por ejemplo, si yo me tuviera que quedar con algo de cada país, en España diría que, bueno, sobre todo el tema de la gastronomía y de poder visitar amigos que teníamos en la ruta o de tener ese contacto con la gente, porque sí que es verdad que a partir de España el viaje se convirtió en un poquito más solitario, ¿no? Al final no teníamos esa, por el tema del idioma, no teníamos esa comunicación con la gente. La provincia de Cádiz nos fascinó, o sea, yo no conocía Cádiz, no conocía mucho Cádiz y en bicicleta la recorrimos por la costa y por el interior y dijimos, ostras, qué buen sitio para, no sé, para acabar viviendo, ¿no? Sí que es verdad. Y luego en Francia, la zona de las Landas, en la parte oeste, es como muy, está lleno de dunas, muchas playas, es muy bonita. Y también a mí me sorprendió de Francia, siendo país vecino, tampoco lo conocíamos mucho, que es muy medieval. Entonces, yendo en bici, nosotros íbamos evitando, digamos, las grandes ciudades porque al final es un incordio con el perro. Si estás acampando, sí, bueno, intentábamos evitarlo a la media de lo posible. Entonces íbamos por pueblitos, por caminitos. Yo de la mayoría, la verdad es que no me acuerdo de los nombres de los pueblos, pero sí que me quedé con la sensación de decir que estoy viviendo historia. O sea, la vi como súper histórica. Y hay una diferencia con España y es que allí los pueblos están muy bien conservados y hay vida en los pueblos, por muy al interior que estén. Sí, ese éxodo rural, no sé. Daba gusto ir pedaleando por las calles y parecer que estás en una película medieval, ¿no? Sí. Y luego, sí que es verdad que para nosotros lo que más nos gustaba era el contacto con la naturaleza y eso fue en España y sobre todo más hacia el norte. Por Bélgica, Ámsterdam y Alemania pasamos, vamos, creo que estuvimos todos los días pasando por Bélgica. Por Holanda pasamos una noche en Ámsterdam, que también es un paraíso de las bicicletas, pero era una locura. A mí Ámsterdam me gustó mucho, ¿eh? Me gustó, pese a... Sí, estáis muy bonitas, pero de Ámsterdam lo difícil era poder acampar. Yo me acuerdo que la noche que pasábamos allí acampamos en un cementerio porque... ¡Hala! Es que los cementerios... Muy tranquilo. Sí, que no sirva de precedente porque a veces no vamos a poner todo el mundo a acampar en cementerios, pero los cementerios son puntos estratégicos para el viajero en bici. ¿Por qué? Porque generalmente tienes agua, tienes tranquilidad y en muchos tienes luz, tienes electricidad, perdona. Y además, incluso en uno en Noruega nos encontramos una ducha, que estábamos como en mitad de la ruta ese día y claro, no te encuentras una ducha... De agua caliente. De agua caliente con frecuencia y dijimos, bueno, pues yo me ducho y luego seguimos la ruta. Y bueno, Dinamarca también nos han preguntado muchas veces, ¿con qué país os quedaríais de los que cruzamos, digamos, en este viaje? Y yo si tuviese que decir una recomendación para el cicloturista novato, digamos, creo que diría Dinamarca. ¿Por qué es llano? Y porque además tiene una red de shelters que se llama, que son como unas cabañitas acondicionadas, gratuitas, para pasar noche allí. También tienes puntos de agua, luz y además en algunos también, alguna ducha que era de pago. Y hay como una web, que si queréis luego hablaremos de ella, que te marca, digamos, los puntos de esa red de shelters que tienes por todo el país. Pero sin duda la joyita del viaje fue Noruega. Noruega es a todos los niveles espectacular. O sea, espectacular. Los paisajes que ves allí yo creo que no los hemos visto en ningún otro sitio. Y mira que Latinoamérica también, en cuanto a naturaleza, es una pasada. Pero la zona de los fiordos, sobre todo la parte sur, hasta llegar a Trondheim y las Lofoten, que son unas islas que están dentro del círculo polar ártico, son espectaculares. Además, allí llegamos en agosto y tenías como esa sensación, nos pilló buen tiempo y teníamos como esa sensación de veranito. Claro, el agua a la vez turquesa, como si fuera el Caribe, luego te metes y el Caribe no es. Pero si tuviésemos que recomendar algún punto, yo creo que las Lofoten son, sí o sí, en Noruega hay que visitarlas. Si se visita Noruega y si se puede. Noruega, entonces, el país que más disfrutasteis, ¿también era el más largo, con más kilometraje de toda la ruta? Sí, y más desniveles. Más desniveles y más duro y de Noruega lo que sí que hay que tener en cuenta, y dependiendo un poco de la temporada en la que se viaja, son los mosquitos. O sea, aquí los mosquitos son de risa. Allí hay unos mosquitos chiquitines que se llaman Notch, que es una auténtica pesadilla. O sea, se te meten por los ojos, te pican muchísimo. Tantísimos, los haces así, matas 50. O sea, no se van, pero claro, como hay tantísimos, yo me acuerdo de ver a una chica los primeros días con la cara llena de ronchas y digo, no sé qué habrá pasado. Claro, si te has de reacción. No lo descubrimos, o sea, es una locura. También yo creo que por la época del año en la que fuimos... Claro, es la época, en invierno no hay mosquitos, pero claro, en invierno en bicicleta por Noruega... Bueno, seguramente alguien lo habrá hecho, ¿eh? Tiene que ser una pasada, pero... Oye, ¿y llevabais mosquitera? ¿Por qué hay mosquiteras de cara? ¿Os comprasteis una o algo? No llegamos a comprar, no llegamos a comprar ninguna, porque también íbamos con el equipaje, vamos, cargar con un gremito de más. Pero sí que más de una noche o más de una acampada, digamos, lo hubiésemos agradecido y ni siquiera llegábamos a cocinar fuera. O sea, directamente nos metíamos dentro de la tienda y comíamos lo que teníamos sin cocinar en algunos puntos. Lo que pasa es que cuando uno recuerda, siempre recuerda lo bueno, ¿no? No, pero es que se te hagan cuenta, los knots son su enemigo. Sí. Hemos conocido otros cicloturistas que han hecho esta ruta y me estoy acordando de Anina y Pablo Calvo con su perro hippie. También fueron en bicicleta hasta Cabo Norte, pero ellos optaron, a pesar de que les gustaba mucho también la naturaleza, como vosotros, por ir más por los Alpes, por la parte más interior de Europa. ¿Por qué decidisteis vosotros ir por esa parte más occidental? ¿Cuál creéis que hubiera sido la diferencia de optar por una ruta u otra? Pues fue por tiempo, básicamente, porque nos detuvimos demasiado tiempo en España por culpa de la climatología. Paramos varias veces en España porque hubo inundaciones y demás. Entonces, a mí me hubiese gustado más hacer la ruta que hicieron Pablo y Ana por los Alpes, que es una ruta más dura, pero es espectacular. Lo que pasa es que pensamos que si hacíamos eso, no íbamos a llegar a tiempo a Noruega y Noruega era la parte que queríamos disfrutar. Es decir, lo que era centro de Europa, podíamos pasarlo más o menos rápido, es muy plano, muy fácil, muy ciclable y nuestra idea era darle cera y llegar a Noruega y en Noruega ya tranquilamente. De hecho, en Noruega estuvimos dos meses y medio. Casi tres meses, sí. Casi tres meses. Entonces, decidimos saltarnos esa parte de los Alpes y Austria, que hubiera sido muy bonito, para centrarnos más en Noruega y disfrutarla más. Sí, pero siendo sinceros, fue una cuestión estrictamente de tiempo. Elegimos al final la ruta fácil, digamos, la recta, porque habíamos estado dos meses y pico por España. Claro, tampoco podíamos salir mucho antes de abril. Nosotros salimos de España en abril. Por cuestiones de clima, no podíamos tampoco dejar el país antes, porque íbamos a pillar hacia el norte nieve y más frío, y eso que en España ya pasamos bastante frío. Pero sin duda, si pudiésemos haber confeccionado a lo mejor el viaje de otra forma, yo creo que la ruta que hicieron Anina y Pablo por la zona del norte de Italia y demás, mejor. Es más bonito. Más sufrido también. Y luego ellos subieron por Suecia, por la parte este, digamos, y ya se metieron hacia Noruega un poquito más arriba. Entonces, lo que es la zona de los fiordos, en el sur, creo que se la asaltaron, si no recuerdo mal. Sí, porque también ya llegaban un poco tarde, tuvieron también problemas de lesiones y demás. Pero no, digamos, elegir el Noruega en vez de los Alpes y demás. Contabais que salisteis de España en abril, pero ¿cuál sería la mejor época para hacer este recorrido? O eso, ¿qué hay que evitar por cuestiones de clima en qué partes? Contándonos. Pues yo creo que evitar, a ver, depende de qué tipo de viajero seas, porque si eres un agricultor extremo, Noruega en invierno tiene que ser una pasada. Pero claro, nosotros éramos unos pollitos. Y yo creo que lo que hay que evitar es el norte de Europa en invierno. En junio todavía hace fresquete en el norte de Noruega. Entonces, pues entrar a finales de junio o así, creo que está bien. Luego la parte de España, bueno, pues en invierno también depende un poco de lo que vaya a durar tu viaje. Si haces un viaje, este recorrido yo sé que en carreras lo hacen en, no sé, en dos semanas o algo así. Pero claro, si pues estás viajando y quieres extenderlo, yo creo que como lo hicimos nos salió bastante redondo. Sí, nosotros empezar el viaje empezamos en enero, pero salir de España salimos en abril. Entonces yo creo que de abril a... Si la idea es tarifa Cabo Norte, de abril quizás hasta finales de agosto, yo creo que es muy buena época. Creo que es la mejor, la mejor época para hacerlo. En septiembre ya empieza a hacer fresquete. En el norte ya hace fresquete. De hecho, cuando nosotros llegamos en agosto a Cabo Norte, por la noche bajaba bajo cero, creo. Bajo cero no llegó. O no llegó, pero uno o dos grados. O sea, estaba un poco ahí. O sea, de abril a agosto yo creo que es buena época. O sea, que el tiempo ideal para hacer esa ruta serían cinco o seis meses aproximadamente. Sí, un poquito menos. Un poquito menos, por el clima. Depende un poco también de lo que te guste pedalear al día, porque claro, mientras más corto más vas a tener que pedalear y tal. Pero yo creo que en cinco o seis meses está bastante bien. Menos incluso. Claro, menos para los que vayan en coche o en moto, se pueden plantear eso, hacerlo en un mes o unas vacaciones estivales normales. Sí, a ver, mis padres, por ejemplo, vinieron a recogernos a Cabo Norte y lo hicieron en cinco días en una furgoneta. ¡Ay va! Pero bueno, eso fue como favor casi, ¿eh? No, 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 no. Claro, hacían mil kilómetros diarios. Eso no es un viaje. No como viaje, sí. Claro, que eso es una carrera. Claro, lo bueno de hacerlo en coche o en furgoneta, a lo mejor es que te puedes saltar tramos que realmente no aportan demasiado y pasar más tiempo en zonas concretas y conocer más como puntos. O sea, aparcar en el, por ejemplo, pasas por los Alpes, pues estoy una semana en los Alpes, disfruto los Alpes. Subo a la Selva Negra en Alemania y estoy en la Selva Negra. Subo y vas viendo puntos más que ir en bicileta, que es el camino en realidad, todo el viaje. Claro, o sea, en bici a lo mejor yo diría que en cuatro meses se puede hacer. Si vas en furgoneta, pues a lo mejor un mes y medio ya lo disfrutas bastante, con tiempo a pararte en los sitios. Y en moto, pues como en furgoneta más o menos. También es verdad que la experiencia que tenemos de los moteros que hemos conocido dice lo mismo, el viaje en la moto prácticamente. Es lo que se vive encima de la moto. Pero para la moto, la gente suele enviar la moto, bueno, ya no sería que traíse a Cabo Norte, pero como el centro de Europa, pues es un poco más, no sé, depende por donde vayas, pero es más aburridillo. Pues lo que hacen es eso, llegar a Noruega y Noruega ya disfrutar del viaje. Y se hace una panza de kilómetros para cruzar toda Francia, Alemania y demás. Sí. Nos contáis que habéis hablado con o conocisteis a moteros. También habéis conocido a gente, no sé, viajando, haciendo esa ruta en autostop o en transportes públicos. O en, ¿cuál creéis que, en qué cambia? Porque debe cambiar mucho, ¿no?, la, la, esta ruta en función del medio de transporte. Yo creo que sí. Conocimos justo antes de, bueno, el día que, Pablo estuvo viviendo, bueno, estuvo en casa dos o tres semanas, Pablo Calvo, y organizó una charla aquí en Valencia y vino un chico y él había hecho en autostop. Había hecho desde Valencia a Cabo Norte en autostop. Y, claro, la experiencia del viaje es totalmente diferente. Yo supongo que nosotros hicimos autostop y a mí me encantó hacer autostop en Sudamérica. En Europa, pues, supongo que parecido, muy similar, no sabría decirte. Pero lo que está claro es que el viaje en bicicleta es bastante diferente a hacerlo en furgoneta o en autostop porque yo creo que es más solitario, por lo menos así lo vimos, y cambia. Es como que cada kilómetro es parte del viaje porque estás respirando esos kilómetros, estás sufriéndolos, estás viéndolo, no sé. Sí, yo diría, como resumen, que el viaje en bicicleta lo hace la bici y el viaje en autostop lo hace la gente. Esa es la, es verdad, es la diferencia. Y luego yo no sé, y me quedé con ganas de preguntarle a este chico, cómo de fácil fue llegar a Cabo Norte porque el último tramo de la ruta no hay nada. O sea, no hay nada en realidad. Pero sí que hay muchos viajeros. O sea, el problema de hacer Noruega en verano, que es cuando se recomienda hacer, es que Noruega desde los últimos 10 años se ha hecho muy, muy famosa en el tema de viajar a Noruega. Hay alemanes a porrillo. O sea, se está explotando, yo creo que se está ya sobreexplotando el país. Sobre todo las Lofoten es una locura. O sea, entonces sí que hay mucha gente en la carretera que a lo mejor te puede coger para hacer autostop y demás. Pero sí que es verdad que se llena demasiado en estas épocas. Y alguien que se esté planteando hacer un viaje como el vuestro, llegar hasta Cabo Norte, ¿qué tiene que planificar? ¿Hay algo que tener en cuenta de alguna dificultad? Pues no sé, una zona donde no se pueda conseguir agua o no se pueda escapar o yo qué sé, alguna cosa que pueda suponer una dificultad en el camino. Pues sí, pero dices si es en bici. O sea, preparando el viaje. Sí, en bici. En bici. Vale, pues lo primero es el equipo. Si nosotros hicimos un viaje de bajo presupuesto, digamos, entonces era importante tener nuestras necesidades básicas cubiertas a nivel de una buena tienda de campaña, un buen saco de dormir, una bici que responda y demás. Yo diría que tienes que tener un poco ropa para todas las estaciones. Sí. Porque vas a pillar verano seguramente, vas a pillar días de frío, días de lluvia, entonces llevar un poco, estar preparado para cualquier tipo de climatología. Sí, y aunque sea verano, digamos, aunque sea verano en Noruega, algunos días vas a estar en tirante y por la noche vas a usar el plumas, o sea, ropa versátil de varias estaciones. Y luego lo bueno de esta ruta es que tienes acceso a todo tipo de talleres de bicicleta, supermercados, o sea, lo único más complejo diría yo es los últimos, no sé, diría 500 kilómetros. 500 kilómetros. De norte de Noruega, que claro, ahí los pueblos están muy diseminados, son pueblos pequeños y las ciudades, pues ahí mejor hay un par de días o tres que no vas a encontrar nada. Entonces, ahí sí que cargar con más comida de lo que vienes cargando habitualmente y por lo demás, pues por ejemplo, agua en los cementerios siempre tienes, en Noruega cogías agua de cualquier arroyo y comida, pues eso. Nosotros comprábamos casi cada dos días, pues si era el norte de Europa, mejor cada tres. Cada tres o cada cuatro, eso sí se va viendo la progresión conforme va subiendo hacia el norte, pero en general yo creo que para el viajero que quiere empezar, digamos, es una ruta bastante sencilla en el sentido de que estás dentro de Europa, nosotros con los datos que usamos aquí en España del teléfono nos sirven hasta Noruega, o sea, no hay que contratar un paquete aparte, las fronteras las cruzas sin darte cuenta, muchas veces no nos dábamos cuenta por la matrícula de los coches, y mira, ya estamos en Bélgica, claro, como íbamos por campos y demás, si la bicicleta, digamos que tienes algún problema mecánico, es que nosotros nos parábamos a mirar vídeos de YouTube sobre cómo arreglar X cuando nos pasaba algo en la bici, o sea, ni siquiera por esa parte en realidad fue complejo, pero bueno, como resumen un poco eso, llevar una equipación más o menos decente, ropa de las cuatro estaciones, agua y comida, y con eso se sobrevive y se tira para el norte. Vale, justo ahora decíais que ir por Europa tiene esas facilidades, ¿no? Entonces no habría ninguna cuestión de seguridad o de salud que tener en cuenta, algo como si a lo mejor yendo por otros lugares, o sea, ¿es todo así tan fácil? Yo diría que sí, bueno, el base puso mala en el norte de Noruega, una especie de gastroenteritis, pero no fue por nada, sino por, pues... Una intoxicación, una gastroenteritis, sí. Nos metimos en un atracón de waffles en casa de una... De una huésped... De una huésped, no. De una anfitriona, sí, sí, sí. De Walshawes, y yo creo que le sentó mal, simplemente. Pero por lo demás... Pero eso podría haber pasado en España también, o sea, fuimos al hospital y... A mí lo que me pasa de viaje es que puedo estar sufriendo muchísimo frío, ducharme, meterme en un lago helado y estar bien, y no constiparme ni una sola vez, y llegar a España y la primera semana coger un constipado del copón. Exactamente. Y eso me pasa siempre, que aquí soy muy delicado y salgo de viaje y no me pasa nada. Y luego, a nivel seguridad, yo lo vi súper seguro, o sea, al final es lo de siempre, evitar las grandes ciudades, que es donde más problemas puedes tener a nivel de que te roben, o yo qué sé, o lo que sea, pero en general nosotros como íbamos por pueblitos, o sea, además la gente nos tenía muy fichada, nosotros llegábamos al pueblo, y a lo mejor acampábamos cerca y tal, y por la mañana el día siguiente venía el señor de 80 años y me decía, sí, ya me dijo ayer que pasaste por aquí, no sé, claro, pueblos de 200 habitantes, a nivel seguridad, es que... Aparte en Norte de Europa es súper seguro. Aparte en Noruega, en Marca. Tienen tiendas de fruta, verdura, de mermeladas en la calle donde no hay nadie, simplemente tú coges la mermelada, dejas el dinero y te vas. Pero estos en España, estos no se ha visto todavía. Sí, 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 o sea, de hecho de los países menos seguros a nivel de que te puedan robar o lo que sea, de los que estuvimos durante el viaje, yo diría que España es donde más problemas puedes tener, ¿no? Si te dejas la bici... Y en grandes ciudades, porque París también acampamos en unos suburbios y nos dijeron, ahí no, pero bueno, nos pilló. Sí, nos pilló la noche y tampoco nos encontramos en otro sitio. Justamente os iba a preguntar de eso, del tema de la acampada. Hay siempre unas dudas sobre si es legal, no es legal, si se puede, no se puede. ¿Cuál ha sido vuestro parecer en esta ruta? ¿Habéis tenido, ha sido fácil encontrar siempre algún hueco? ¿Os han echado alguna vez que hubierais acampado en algún sitio que no era legal? ¿O directamente había países que ya no planteabais acampar porque sabíais que no era legal? No sé, ¿cuál ha sido vuestra experiencia y si sabéis de otros viajeros? A ver, en España la acampada libre no es legal. Eso es así. Pero bueno, siempre intentábamos pues escondernos lo máximo posible, no molestar a nadie y sobre todo dejar el sitio más limpio de lo que estaba. O sea, eso tiene que ser así y no molestar. Entonces, de hecho, el tercer, el segundo día que llevamos de viaje acampamos en Albaida, que es un pueblo que está muy cerquita de aquí de donde vivimos y fue la policía local la que nos dijo, podéis acampar aquí en este parque. Nos acompañó, nos dijo, está aquí, está tranquilo, no hay ningún problema. Y sabiendo que es ilegal, pero no sé, nos ven con la bicicleta, con el perro y le comentábamos un poco lo que estábamos haciendo y cero problemas. Si tú no, tampoco vas a estar acampado allí una semana. Acampábamos y por la mañana, acampábamos de noche, montábamos todo de noche y a las siete de la mañana estábamos recogiendo. Entonces, bueno, pues también depende de la gente que te pille, pues a lo mejor te hacen moverte o no. La única vez que tuvimos un problema fue el primer día que estábamos en Francia, que acampábamos en un parking y sí que recuerdo que que abrir los ojos y tener más luces súper potentes. La policía. Y nos dijo que ahí no podemos acampar, que nos fuéramos un poquito más para, no sé qué hicimos. No, realmente lo que nos dijo fue, claro, porque yo creo que ellos también estaban tanteando un poco en qué plan íbamos nosotros, ¿no? Y cuando abrimos y vieron que éramos viajeros y que estábamos de paso, nos dijeron, bueno, pero mañana... Mañana marcháis. Mañana marcháis. Entonces, al final yo creo que se resume en hacer un poco las cosas con cabeza. En España la acampada libre no es legal. Evidentemente nosotros no nos vamos a meter en una reserva natural a acampar ni en primera línea de playa. Entonces, buscas sitios en los que no incomodes a nadie, no pones la tienda de campaña enfrente de un chalet, por ejemplo, te escondes un poco y sobre todo eres respetuoso con el entorno, ¿no? Y esa ha sido la fórmula que a nosotros en general nos ha funcionado siempre bien. Por ejemplo, en Noruega sí que está permitido acampar y además es que la densidad de población es bajísima. Entonces, ahí no había ningún problema respecto a esto. También, una vez más, yo diría que en España es donde por la cantidad de gente que vive, ¿no? Más precaución tienes que tener. Pero al final, pues con respeto y con lógica se puede... Sí. De lo que sí. Quitando estos dos casos puntuales que ha comentado Sergio en general, con esto ningún problema. ¿Y cómo es viajar con perro? Quiero decir, ¿os ha supuesto alguna dificultad, alguien os ha puesto algún impedimento, os ha hecho preguntas o simplemente va con vosotros y nadie pregunta nada? ¿Cómo es? Pues viajar con perro es como tener una feria andante detrás y un cartel luminoso. Claro, y más de la forma que viajábamos, que estabas viendo bicicleta, que no iba en un carrito, que es más normal. Claro. Entonces, mucha gente sí que nos paraba y nos preguntaba. A nivel logístico, es más peso en cuanto al perro, que lo cargaba Sergio, la comida y el agua. O sea, tienes que ir con más peso, tienes que ir más cargado. A nivel de documentación, pues con la cartilla del veterinario al día y luego para cruzar fronteras, hasta llegar a Noruega, digamos, nada. O sea, ni siquiera nos pidieron nada. Sí que para entrar en Noruega, como tuvimos que coger un ferry o cogimos un ferry desde Dinamarca, lo tuvimos que llevar al veterinario para que le dieran un antiparasitario, que es obligatorio tenerlo. No hicimos nada de cuarentena con el animal ni nada. Simplemente fue el día de antes y al veterinario que nos dieran el antiparasitario, que nos firmara que todo estaba correcto y a la entrada, pues dar la documentación y ya está. Concretamente lo que te piden, por si hay alguien que esté interesado en esto, es darle un antiparasitario de amplio espectro 120 horas antes de entrar en el país. Te lo tienen que firmar un veterinario y cuando cruzas la frontera, ya sea por barco o sea por tierra, normalmente te lo piden. Mejor no, pero vamos, lo mejor es hacerlo todo y tenerlo todo en regla. Y ya está, lo demás es que tenga pasaporte europeo el animal y por lo demás ningún problema. El pasaporte europeo es la cartilla que dan ahora en el veterinario cuando, o sea, es equivalente, digamos. Y luego también tener en cuenta que si vas a viajar con perro, pues vas a tener que renunciar a ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser que no puedas entrar en parques naturales, seguramente no te dejes entrar en museos si es que te gusta ir a visitar museos, si haces Wands Hours que son como Couchsurfing para crearte en casa de gente, pues vas a tener más, es un problema añadido porque a lo mejor gente no quiere tener un perro en casa. Pero vamos, para mí ha sido descubrir, o sea, ahora casi que nos miramos a los ojos y sabemos lo que queremos de uno para el otro. Nosotros estábamos en la tienda de campaña y sabíamos si tenía sed, si quería ir al baño, o sea, estás 24 horas con él. Llegas a conocer mucho. Si llegas a conocer mucho al perro, sobre todo porque él dormía dentro de la tienda de campaña, entonces cuando hacía así, yo ya sabía que tenía que abrirle la puerta para que saliera y bebiese fuera, que era donde tenía el agua. Y luego ya, a nivel más anécdota, pues en Noruega, que es donde ya cogimos la temporada alta de las vacaciones y demás de la gente, nosotros íbamos con la bici y nos hacían fotos constantemente los grupos de japoneses o de... Yo recuerdo en Cabo Norte estar con la tienda de campaña relativamente lejos del centro de visitantes que hay allí porque es un punto muy turístico y la gente acercarse a dos metros mientras nos estábamos lavando los dientes porque éramos una feria, o sea... Pero es que ni nos preguntaban. O sea, se acercaban, otros estaban unos dientes ahí con la cara llena de legañas todavía y haciendo unas fotos, hacía la foto y se iban, como si fuéramos parte de la tienda de acción de ahí del escenario de Cabo Norte. Sí, eso es muy asiático, la verdad. Sí. No era asiático este, este era alemán. Ah, muy mali. Sí, de todo, de todo, de todo. O sea, en general llamas más la atención. Sí, me acuerdo cuando llegamos, que claro, después de un viaje así, pues rompimos a llorar de la emoción y tal, estábamos abrazándonos y viene un tío haciendo unas fotos también y yo... Es un momento íntimo. Sí, además es porque, claro, en Noruega nos llovió bastante, ¿no? Bueno, también estuvimos tres meses, entonces tuvimos días de todo tipo, pero es un país donde llueve, te llueve por la mañana, luego por la tarde sale el sol, mucho cambio. Y como el perro iba detrás subido, cuando llovía, claro, él se mojaba, igual que nos mojábamos todos. Entonces tuvimos que comprarle un chubasquero de niño, que parecía la caperucita roja. Le teníamos que poner, porque es que si no, luego acampábamos y aparte de que el animal pasaba frío, pues ¿cómo lo secas? Si es que no tiene como... Y si al día siguiente sigue lloviendo, el perro sigue mojado, entonces, claro, tú imagínate, dos personas viajando en bicicleta con un perro detrás, con una caperucita roja, o sea, realmente era el precio que teníamos que pagar, que nos hicieran fotos, era el precio mínimo que teníamos que pagar. Oye, ¿y se dejaba? ¿Se dejaba que le pusierais el chubasquero? Él se deja todo, es un personaje, sí, sí, y es muy bueno. Habéis mencionado el momento de llegar a Cabo Norte, ¿no? Como así un momento especial, pero yo no sabía que el Cabo Norte de verdad no es donde está ese monolito donde todo el mundo se saca la foto, sino que es un poco más allá, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, digamos que justo antes, yo diría, no sé, mejor 10 kilómetros antes de la carretera principal que va a Cabo Norte, en esto hay un desvío que se va hacia la izquierda, y si tenemos en cuenta la curvatura de la Tierra y que es redonda y demás, al final si sacas en el mapa se va un poquito, un poquito más. Entonces sí que veíamos a gente que iba andando, pero claro, no era ciclable. Y dijimos, bueno, tampoco nos sabíamos dónde dejar la bicicleta y, bueno, con nuestro Cabo Norte de bola, pero sí que es verdad que no es el punto exacto más al norte de Europa continental. Así es. Hay una pregunta que hacen siempre, le interesa a todo el mundo, y es ¿cuánto cuesta hacer un viaje como este? ¿Qué presupuesto teníais, como queráis contarlo, para total del viaje o por mes o así, pero para que la gente se haga una idea? Sí, pues esta pregunta es un poco también como preguntar cuánto cuesta vivir, ¿no? Pues tú puedes vivir con 400 euros o puedes vivir con 3.000 euros al mes, ¿no? A nosotros nos salió al final un presupuesto de 15 euros diarios para el grupo, yendo a lo mínimo, 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 mínimo que nos podíamos gastar, porque utilizábamos para, claro, de vez en cuando tienes que lavar, tienes que ducharte, tienes que asedarte un poco, entonces utilizábamos una web que se llama Warm Showers, ¿no? que es como coach surfing, es como una red de anfitriones que te dejan un sitio en su casa, pues un sofá o una habitación, un tal, para que tú lo puedas usar, entonces es la forma que nosotros usábamos cada, yo qué sé, cada 10 días, pues para lavar la ropa, para cargar mejor todas las baterías y demás. Sí, era la única forma que teníamos de contactar con gente del país, porque la verdad es que en bicicleta pensábamos que íbamos a encontrarnos con más gente, pero era un viaje muy solitario. Sí. Y, por ejemplo, sí que nos gustaba estar, por lo menos, una vez en cada país, en una casa, porque conocías a gente del sitio y tenías un poco una referencia, claro, es una referencia, te puede tocar un francés súper amable o no, entonces... Era la parte que teníamos nosotros de socializar un poco, o sea, de tener un poco de contacto humano, ¿no? Que no fuésemos nosotros y ya está. Entonces, en la parte del alojamiento, prácticamente no gastábamos nada, quitando a lo mejor tres campings en todo el viaje, y gastábamos exclusivamente en comida y en, sobre todo, muchos ferries en... En Noruega. En Noruega, para, claro, para cruzar, pues, tramos que no... Los fiordos, ¿no? Todo... Sí, en Noruega, a partir del centro de Noruega hasta el norte, digamos que tiene dos formas de subir, una es por la autovía, que no la aconsejo para nada, porque hay muchísimo tráfico... La autovía allí es una nacional de aquí, o sea, las carreteras en Noruega son malísimas, no hay arcen, son muy malas. Pero, claro, para subir a Cabo Norte en esa época, pues, está llena de caravanas y la autovía no es un buen sitio. La otra parte, que es preciosa y que es la que se suele hacer, es por la costa y, claro, está tan rota que son todo, pues, uniones por ferries, puentes, pero sobre todo ferries, y eso aumenta el gasto. El presupuesto. No eran muy caros, pero sí que en algunos tramos había que coger prácticamente todos los días. Entonces, a lo mejor, pues, tres euros este, o cuatro euros el otro. Y dentro de estos quince euros diarios, ahí no hemos incluido, digamos, reparaciones de la bici o extras. O sea, ahí hemos incluido lo que es solamente el vivir. La vida diaria. La vida diaria. O sea, los extras de que me tengo que comprar, no sé, una alforja nueva porque la otra se me ha roto, eso aparte. Habéis mencionado Warm Showers, que es como eso, como una red de alojamiento para ciclistas. ¿Qué otras aplicaciones para el teléfono usabais? No sé, estoy pensando en mapas, por ejemplo, o no sé si sois de mapas de papel todavía. No, nosotros íbamos con aplicaciones de teléfono y, bueno, utilizábamos Galileo, una aplicación que se llama, para trazar la ruta, que la íbamos más o menos organizando, programando con un par de días de antelación. Utilizábamos una aplicación que se llama Galileo que dentro tiene como un... Sí, es un gestor de mapas que vale para Apple, para iPhone. Si no, sería utilizar para Android, Orox Maps y el mapa concreto se llama Open Cycle Maps, que es para rutas ciclistas y está muy bien porque te pone puntos de agua, puntos de refugio, carreteras, se recomienda carreteras y está muy bien. Pero siempre lo utilizábamos en combinación con o Maps.me, Maps.me y Google Maps. Porque a veces alguno que otro nos la liaba, entonces preferíamos tener un poco diferentes opiniones. Sí, pero de esos tres, o sea, íbamos utilizando esos tres, mirando la misma ruta en las tres aplicaciones, pero el que mejor resultado nos dio casi todas las veces fue el de Open Cycle Maps, que en el iPhone te lo descargas a través del Galileo. Igual hay algo parecido también para los que vayan en moto o en autocaravana, que igual necesitan puntos de desagüe o ese tipo de cosas, seguramente haya. Sí. Bueno, os voy a pasar alguna pregunta que nos han hecho por el chat y es ¿qué tipo de bici llevabais y cuántos kilómetros hacíais cada día? Vale. El tipo de bici también es una pregunta estrella. Llegábamos a bicicletas muy malas para esto, muy malas. La mía era una bicicleta de montaña, que era de aluminio, con horquilla, frenos de disco, que es todo lo que nos recomiendan. Pero claro, para un viaje sí te vas a ir por África, te vas a ir hacia Asia, donde es muy difícil encontrar recambios y demás. Mi bicicleta, la que tenía, no iba a gastarme más dinero en otra. Es que al final, con una bicicleta que tenga unos desarrollos que te permitan llevar todo el peso que llevas, es suficiente. La bicicleta de Eva se la compré nueva porque no tenía bicicleta y era una bicicleta de 400 euros que tenía unos desarrollos de ciudad y claro, al llegar a Murcia, tuve que cambiarlo porque es que era imposible avanzar con eso. Sí, cambié los desarrollos, el sillín, el manillar, lo adapté para tener una postura un poquito más ergonómica y al final, con 500 euros, yo fui comodísima con esa bici. O sea, no era una bici nueva, pero la adapté a mi comodidad, digamos, cumpliendo una serie de requisitos que es, sobre todo, sobre todo son los desarrollos. O sea, que tú puedas subir las pendientes cargado con peso haciendo molinillo. Que la bici te acompañe. Sí, que no cueste, que no cueste. Al final, para mí, ya luego que la bici pese un kilo más o un kilo menos, mira, pues si vamos cargados con el perro y con todo, si renunciamos a un poco de velocidad, tampoco pasa nada. Y por lo que sabemos, Anina y Pablo, que ellos hicieron la misma ruta, ella se compró una bici del Decathlon de 300 euros. O sea, sí que es verdad que, bueno, pues cuanto más inviertas mejor, pero que tampoco es un factor limitante, ¿no? Sí. Y luego... Una vez, pero solo una preguntita, porque este era vuestro primer gran viaje en bicicleta. Sí, sí. O sea, ¿sois muy deportistas, pero...? No, no, era el primer viaje en bici. No, no, muy deportistas. Bueno. O sea, no somos deportistas, pero vamos. No, no, tampoco. Pero no, no. Era nuestro primer viaje en bicicleta y, de hecho, es que ya no tenía bicicleta. Ya, ya, ya. Perdón que no... Igual se me ha pasado que lo habíais comentado. Claro. Y sí, ahora lo del promedio, seguro que fue aumentando de kilómetros a medida que... Pues sí, justo. Yo te voy a decir, el primer día que salimos hicimos 20 kilómetros. También porque salimos muy tarde, ¿eh? Organizando... Y además era invierno y se hacía de noche. Y... Pero bueno, como promedio, si tuviésemos que decir una cantidad, yo qué sé, 70 kilómetros diarios. No, eso es mucho. Yo diría no. Digamos que lo normal podrían ser 70 kilómetros, podría ser. Lo máximo que hicimos creo que fueron 110, pero dependía mucho de... Había días que decíamos, no tenemos ganas de levantarnos temprano y nos quedamos a la tienda hasta las 12 y este día hacíamos 40. O algún día que estábamos motivados y hacíamos 100. Pero vamos, yo diría que en 65, 75 sería lo más normal. Yo recuerdo la sensación de decir, bueno, hemos hecho 70 kilómetros, por lo menos hemos cumplido. Hemos cumplido, sí. Por lo menos hemos cumplido, claro. Porque también muchos días parábamos, si no, a descansar o a editar los vídeos de YouTube, que fuimos compartiendo todo el viaje en el canal de YouTube. Pero bueno, ya veis que lo hicimos con tiempo y tampoco fue... Bueno, conocimos a ciclistas que a lo mejor se hacían, yo qué sé, ciento y pico kilómetros todos los días porque les gusta mucho el tema del ciclismo y era la forma... Tenían menos tiempo también y... Pero bueno, unos 70, yo creo que bien. Hablando de tiempo, nos quedamos sin tiempo ya. Así que queremos agradeceros muchísimo, Eva y Sergio, que hayáis estado con nosotros y que nos hayáis contado esta ruta y que seguro que le ha abierto a muchos las ganas de hacerla. Todos sabiendo que es tan fácil y que está aquí tan a mano, ¿verdad? A mí. El primero, a mí. Pero hay que ir a mano, a tú, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Hoy vamos mal, hoy vamos mal. Bueno, pues muchas gracias a vosotros también por, no sé, por invitarnos, ¿no? Y muchas gracias también a los que habéis estado ahí al otro lado de la emisión y os recordamos que a las cinco volvemos para hablar.